Hola, soy José Luis de Antonio, tengo 59 años y soy profesor de artes marciales. Empecé en el 2009 a tomar el zumo reserva Sango porque tenía mucho peso y me doliaban las rodillas. En el momento en que he perdido peso me presentaron la acción de Fabao. Me pareció interesante porque es un sistema natural y entonces empecé con el sistema. Las dietas son fáciles de seguir, me encuentro ahora mismo con mucha más vitalidad, más energía. He cogido la habilidad que antes había perdido por el sobrepeso y ahora sigo un sistema muy completo de ejercicio, alimentación, descanso y he asumido la responsabilidad de cumplir el plan. En 12 semanas he perdido 16 kilos, me encuentro con mucha vitalidad, mucha energía, me encuentro muy bien. Soy María Teresa Álvarez, vengo de Cantabria, España y mi profesión es maestra. Ahora me dedico a tiempo total al negocio de Sango, soy empresaria de Sango. Para mí desarrollar el programa Fabao ha sido una experiencia inolvidable, única, distinta. Fabao es un programa altamente gratificante. Desde que lo comienzas te está dando premios, te está dando incentivos para continuar con el programa. En mi caso, la primera semana yo bajé 6 centímetros de contorno. Fue para mí la fuerza para continuar haciéndolo, para continuar esforzándome en todo lo que tenía que hacer. Fabao me ha permitido continuar, es muy importante la figura del coaching para hacerlo y bueno, pues estoy encantada. He bajado 10 kilos y he bajado 20 centímetros de contorno, con lo cual Fabao ha sido para mí increíble. Ciao, soy Cristiano, tengo 40 años, soy esposado y babo de una bambina bellísima de 5 años y medio. He conocido el programa Fabao cuando he usado en América y en el sitio he visto las extraordinarias transformaciones de las personas de los challenges que han aprobado el programa. Allora dico, lo voglio fare anch'io questo. Niente, il programma secondo me funziona, perché soprattutto seguendo i punti chiave sono veramente le chiavi del successo. Cioè non si può non avere successo seguendo i sette punti di Fabao. Sono dimagrito quasi 20 kg, seguo un'alimentazione sana, ma non per questo ho rinunciato alle quantità e al gusto. Perché prendendo spunto dalle ricette consigliate si mangia bene e con dei condimenti leggeri si riesce. Siccome io sono stato sempre un gran mangiatore di carne e lo sono tuttora, la ricetta, il piatto che mi piace di più è il pollo al curry. La salada de gambas e il pollo al curry. Il branzino alla provenzale perché mi piace molto il pesce e quindi questa è la mia ricetta preferita. Hola, mi nombre es Alejandro Montagnès, tengo 40 años, soy de Barcelona. La verdad es que estoy encantado. He bajado 18 kg en tres meses. He bajado casi 20 cm de cintura de una forma saludable con un nivel energético maravilloso. Esto es un poco la experiencia que he tenido yo con Fabao. Buongiorno, mi sono Manu van den Bossen, 33 anni, ma sono già 34 anni. La reasona che mi con Fabao begon con Fabao, è anche perché mi è stato un chauffe, hoog 93 anni, mi sono già 10 kg. Mi sono già 10 kg, mi sono già 10 kg, mi sono già 10 kg a meno. Mi sono già in un camion, mi sono già in un camion, mi sono già in un camion. E per questo mi sono molto meglio, ho anche più di sportare, ho anche più di sportare, ho anche più di sportare. La razón por la que yo uso Favio es para la salud. Me he aumentado de 2 grados. Me siento mucho mejor, más energía. Tengo mucho dinero para ir a sportar, lo que yo no había antes. No. Hola, soy Patricia. Hace 42 años. Tengo una gran familia. Dos maravillosos hijos. Hace 20 años trabajé por una empresa de moda. Y en el 2009 conocí la empresa Xango con el suco de fruta. Oggi Xango es la mi actividad principal. Da novembro ringrazio tutti coloro que me han scelto para probar el programa Favio porque el programa Favio, independientemente del peso, significa que un cuerpo magro no significa que un cuerpo sano. Yo he podido constatar que la importancia de desintossicar y de reducir el cuerpo a una giusta alimentación. Ad oggi anch'io ho ottenuto dei risultati importanti a quali non mi aspettavo e sono soddisfatta. Ringrazio la personal coach che ci ha seguito costantemente di questa grandissima opportunità. El miro consejo es Favio. Es un programa semplice, fácil, funciona. Entonces, probar por creer. Es absolutamente da probar porque si seguen todas las reglas y principios de Favio o sicuramente si lo tiene successo, si arriva alla fine. Que es un sistema natural, que es fácil de seguir y va a encontrar los resultados en las próximas semanas y se va a sentir mucho mejor. Le diría que Favio es la forma más sana y saludable que puede encontrar ahora mismo para conseguir su objetivo que es bajar el peso. Aunque también le recomendaría que pensara que ya no solo un tema estético sino un tema de salud. Mi nombre es Juan Miguel Morales. Soy comerciante de toda la vida. Tengo 58 años, pero siempre digo que tengo 27 y el resto es experiencia. Así me siento más joven. Favio porque me siento mucho más joven. Yo nunca había hecho dietas y he perdido 14 kilos en 3 meses. Jamás me hubiera pensado que hubiera cambiado de tomar café, chupitos y tal, hacer algo natural, hacer deporte. Poquito, pero lo hago. Ha sido un cambio totalmente en mi vida. O sea, gracias a Favio tengo más energías. He cogido buenas costumbres. Salud, cambio. Aprendizaje. La máxima grandeza por el bienestar. Energía, fuerza y mucha energía. Salud, bienestar. Uno, dos, tres, Favio. Soy Cristiano y Favio es la mía solución. Soy José Luis y Favio es mi solución. Eva Morú y Favio es mi solución. Yo soy Patricia y Favio es la mía solución. Mi nombre es Alejandro Montañés y Favio es mi solución. Tu solución. Yo soy María Teresa y Favio ha sido mi solución. Soy Juan Miguel y Favio es mi solución. ¡Yes! San Carlos. Etça, chao. Hay calor, hay calor. Es decir,